Amigos, ¿qué tal? Continuamos con más El Marcador en Vivo. Ya nos acompaña Gabriel, el Gavilán Gómez, que le agradecemos de antemano. Gracias, Gavilán, por estar con nosotros acá en vivo a través de Cablonda. Sabemos lo que cuesta para un jugador de la trayectoria de Gabriel estar acá. Y, bueno, viene de parte de toda esta afición del San Francisco que tiene un duro reto el próximo viernes ante el Tauro, Gabriel. Muy buenas noches a todos los televidentes, a ustedes. Para mí también no cuesta nada venir a hablar de fútbol. A mí me encanta, me gusta. Y, como tú dices, es agradecerle también a la afición de Chorrera, que siempre apoya incondicionalmente al equipo. Da ese corazón también, da su alma en cada partido. Apoya al equipo donde juegue. Y también resaltar al fanático del Plaza, Amador, que también lo hace siempre de corazón, va siempre a apoyar a su equipo. Y ayer fue una linda semifinal. Sí, antes de arrancar de este partido, quiero darle un dato a todos los fanáticos del programa, a todas las personas que están viendo el programa en este momento, porque tenemos acá la camiseta del Barcelona. Es la original y tiene la firma de Gerard Piqué, de Carles Puyol, de Iniesta, de Xavi y de Lionel Messi. Es la camiseta original del Barcelona y te la puedes ganar gracias a Rexona, que te brinda hasta 48 horas de protección. Te regala esta camiseta original, autografía, reitero, por Carles Puyol, por Gerard Piqué, esta Shakira también va a concursar por la camiseta, por Andrés Iniesta, por Xavi y por Messi. ¿Faltó alguno por firmar la camiseta a usted durante el hueso? No, me parece que los que están suficientes. Con uno basta, ¿no? Sí. Lo que tienes que hacer es seguir la cuenta Twitter, arroba el marcador TV. Durante la semana vamos a dar algunos tips de estos cinco jugadores y del Barcelona. Tienes que ser un real fanático del Barcelona para concursar el próximo domingo 8 de diciembre, el Día de la Madre, para llevarte esta camiseta del Barça. Reitero, para el que nos acaba de sintonizar, seguir la cuenta Twitter, arroba el marcador TV y, por supuesto, tener un producto Rexona, porque al momento de ganarte la camiseta, te vamos a preguntar si tienes algún producto y el código de barra del mismo. Y si no tienes un producto tuyo que te pertenezca a ti, porque no puedes ir al supermercado a buscarlo, vamos a darle premio a otra persona. Tienes que tener un producto Rexona a mano para que esto acontezca. Vamos a meternos ya en partido, señor director. Vamos con las imágenes del partido de ayer en el Rommel Fernández, donde el equipo del Plaza Amador recibía la visita del San Francisco. Y no sé decir, no sé si decir visita, porque en cancha del Rommel Fernández Gabriel pareciera que fuera una cancha neutral. Sí, una cancha neutral para ambos equipos y creo que es una buena cancha también donde se practica buen fútbol, donde hay mucho más espacio, donde es una cancha que realmente merece ese tipo de partidos. Y, afortunadamente, el equipo supo aprovechar esa oportunidad de jugar en ese lindo estadio como el que tenemos. Ahí vemos el primer tanto de García Jalía Rocha, que abecea bien José Luis, que tuvo una gran noche, ¿no? Sacó todo el estirpe y la casta y el penal que luego factura Yamir Vergara, que le pegó muy bien el Yaya del elenco placino. Esto estaba uno a uno. Y nos íbamos a la larga, porque en el global estaba dos por dos. Un gran ambiente dado por la afición placina y esperemos que haya una respuesta para la final de la afición del San Francisco, que también fue, pero la del Plaza fue y metió la alegría. Y este es el gol de Eduardo Huevi Jiménez, que anticipa al Cacho Vargas. Aparte de la definición de Huevi, creo que lo de Garcés, incómodo saca el centro, el menchón penal, y lo anticipa al primer palo el Huevi. Y luego vendría otra jugada para el equipo del San Francisco. Este contragolpe que arranca así. Este Ibir Bonaga, vea de dónde la agarra Ibir Bonaga y comienza a trasladarse. El pique que hace Garcés por izquierda se la da a Roberto el Bombardero Brown. El amague que hace Brown y cómo la define como si fuera de Fuxal, Alía Rocha. Cuánto desdén, cuánta abulia en esa definición del Bombardero Brown. Mire eso. El Pompito Camargo se fue en blanco, el Pompito. No, sí, y también, bueno, esa fue también parte de la virtud de Roberto Brown. Y también cómo jala la marca José Luis Garcés. Porque si yo soy defensor del equipo del Plaza Cremes, que por ahí me tira un poco más a buscar la marca de José Luis Garcés y la definición tranquila, un veterano ya de 35 años que ya le están pidiendo que siga jugando, pero ya ayer reiteró que se va a retirar. Su último partido es el viernes para Roberto Brown. Aunque siga jugando. La verdad, y en ese rol que lo está llevando Gary, para mí, es un pre-acabalidad. Si gana el título, se debe retirar. ¿Tú crees? Para retirarse. Sí, de repente, acuérdate que supuestamente se iba a retirar con Millenium, pero no logra ascender al equipo. Y ahora con el equipo de San Francisco, si gana, debe retirarse a lo grande con el título. Y más con este gol. Bueno, puede ser. Pero volviendo al tema, volviendo al tema, Garcés, hay que ponderar, para mí, el mejor partido de la temporada para José Luis Garcés. Estuvo involucrado en los tres goles del partido. Como dices tú, en ese arrastrando marca, el centro a Huevi Jiménez y el primero de cabeza. No, y Huevi también que se ha convertido como un héroe en los últimos partidos. Un jugador que por ahí, tú no le ves mucha estética a la hora de conducir la pelota, de bajarla. Pero ese tipo de hombre que se ubica bien, que sabe aprovechar los espacios. Y este San Francisco mete miedo cuando hay un campo de fútbol como Romel Fernández con dimensiones grandes, amplias, como dice él. Acá, como comenzamos al principio con Gabilán Gómez. Voy a preguntarle propiamente a Gabilán sobre Roberto Brown, ¿no? Viendo esta definición, cómo cambia la cara del equipo una vez que está en la cancha en el minuto 91, jugando el tiempo extra bombardero y el equipo se transformó, ¿no? Él tiene algo, una mística. No, claro. Él tiene la experiencia, todo eso que ha adquirido a través del fútbol lo trae al equipo y el equipo reconoce la función que él hace dentro del equipo. Él es un jugador muy inteligente para jugar al fútbol y eso lo demostró en el gol. A mí no me sorprende porque ya he estado con Roberto en muchos partidos de selección, ahora estoy con San Francisco y sé de la calidad de Roberto y de la inteligencia que tiene para este tipo de partidos y para jugarlo y lo demuestra en la definición que hace. ¿Consideras tú que debe retirarse como bien adelantaba Álvaro Martínez, Roberto Brown, una vez el San Francisco gano o pierda el próximo viernes? Es la opinión de Roberto pero pienso que es importante tener jugadores como él dentro de la liga aún. Roberto tiene un físico envidiable, es una persona que se prepara bien, que se entrena bien y que tiene mucho para dar pero es una decisión que pienso yo que él ya la ha pensado, la ha tomado y nosotros queremos entonces el día viernes él mencionando que sería su último partido darle lo mejor dentro del campo, ganar el título y que si lo haga, lo haga por la puerta grande. Una pregunta más antes de ir con algunas entrevistas que preparamos ayer, ¿en qué momento el San Francisco ganó esta llave semifinal? No, yo pienso que desde que arrancó el partido en el Rommel, nosotros estábamos muy confiados en el sentido de que teníamos los jugadores, teníamos la capacidad para afrontar este partido, para poder ganarlo, habíamos preparado en la semana lo que debíamos hacer y si te das cuenta al minuto que arranca el partido tuvimos una chance de Amir, un remate cuando creo que Johnny o Garcela se la baja y rematamos, yo pienso que al entrar así en un partido como esto te da mucha confianza en lo que otro equipo se impacta también, no espera un inicio de partido así donde el equipo lo va a buscar desde el inicio y sabíamos la preparación que ha tenido el equipo en la parte física en la parte anímica y yo creo que después ahí se fue descifrando el partido en el tiempo extra. Vamos a escuchar algunos audios luego del partido porque el marcador estuvo presente en las dos semifinales haciendo entrevistas a todo mundo por cuestiones de tiempo no vamos a poder pasar a todos los entrevistados que hicimos luego de las dos semifinales pero vamos a escuchar a Gary Stempel que dijo a Santos Cano tras el pase a semifinal del San Fran. Muy, muy bien muy realizado muy difícil un juego de transición cuando ellos pierden posición en la bola es muy difícil atacar el equipo de su humo es muy despeñado y muy... Bueno, profe en los últimos dos partidos se había ingresado a Roberto Guamardero Bravo en el segundo tiempo ahora lo guardó para la larga ¿el resultado usted previendo esta situación? No sabía que el resultado iba a ser 1-1 después de 90 no mismo no decisiones que se hacen al momento sí tuvo la tentación de ponerlo un poquito más temprano cuando estamos uno a uno para ver si podemos ganar los partidos porque pensamos que esperar a la larga en realidad creo que en el tiempo extra nosotros nos dio nosotros tuvimos mucho más fuerte físicamente mentalmente como un jugador de esa calidad dio mucha tranquilidad al juego manejamos el balón muy bien y probablemente contento de estar al final y darle a la fanaticada a otro final porque todavía estamos entrando como ellos después de la temporada bueno por los costados teníamos previsto a jugar Boris el paro Boris se lesionó el jueves y lo único de las opciones que teníamos fue cada vez Amir y Amir White y Xenri Alba los dos regresan de una lesión muy grave no ha jugado desde el inicio fue un riego pero creo que Amir jugó muy bien el primer tiempo poco a poco está utilizando a su fútbol Edson es un gran jugador ya nosotros hablamos antes del partido que cada uno iba a jugar con 40 minutos 45 minutos de a la una pero cuando entró Edson en realidad se notó de una vez que no estaba a la altura por eso bueno ahí que Aris Tempel le respondía a Santos Cano sobre el tema de Edinson Villalba que lo mete en la segunda parte y lo saca arrancando el primer tiempo extra y mete a Roberto Brown y decía bueno nos dimos cuenta de que no estaba para el partido lo rectificó y creo que ahí estuvo la clave Gavilán si el profe ha demostrado que tiene una capacidad enorme para este tipo de partidos y para para leer el fútbol él vio que 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 en Roberto entraba esa experiencia tenía la solución del partido y yo creo que los cambios lo que hace lo hace muy bien el equipo también gana otro aire con 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 la entrada de Roberto Villalba es un excelente jugador que viene cogiendo su ritmo en el partido con Alianza entre entrar a semifinales se resintió nuevamente y ha venido de a poco agarrando el ritmo también es complicado a veces entrar en un tipo de partido al ritmo que está uno viene una lesión con pocos minutos de juego se le hace imposible pero el profe como tú dices rectifica mueve la ficha mantuvo un cambio porque él sabía lo que podía pasar y quien más que Roberto que al final abre el partido en los últimos minutos Gabriel dijiste que te sentiste ganador apenas pisas el Rommel a Gabriel Gómez le gusta más jugar en el Rommel que en el Muquita Sánchez estás más cómodo en el Rommel claro que sí no solamente a Gabriel Gómez creo que cualquier jugador de fútbol de la LPF quiere jugar en el Rommel porque él es una cancha adecuada para jugar fútbol con las dimensiones adecuadas para mostrar ese talento ese fútbol un campo natural con espacio pienso que ahí se siente uno cómodo y no solamente lo digo por la capacidad de los jugadores que tiene San Francisco yo el día anterior vi la semifinal de Tauro y Kai y fue un muy bonito partido donde eso también engrandece el fútbol nacional jugar en escenarios como ese una última dura al hueso para luego ir con Roberto Brown que tenemos alguna entrevista con Roberto Brown y Julio Quijano le ganó Gary la semifinal a Mike Son ¿sientes tú? sí la ganó clasificamos a la final gracias a Dios no pero de verdad Mike es un gran entrenador lo ha demostrado que con el Plaza hizo un extraordinario trabajo yo lo felicité después del partido y hay que reconocer las cosas buenas cuando uno las hace y Mike tiene mucha capacidad para para esos jugadores que tiene puede darle mucho más ganó Gary una persona que ya se ha encontrado en muchas ocasiones en una semifinal sabe manejar esas situaciones no era nuevo nada para él lo sentimos nosotros los jugadores en la semana la forma como él trabajó como él se expresaba en la charla antes del partido lo que nos decía y movió el partido como lo debió y rectificó cuando vio que se había apresurado no sé en un cambio no sé rectifica y le da otro aire al equipo en los tiempos vamos a escuchar a Roberto Brown porque tenemos mucho material lo más seguro es que algunos se nos quede por fuera pero nos hemos preparado para brindarle a ustedes 90 minutos cargado de la Liga Panamaya de Fútbol en estas semifinales olvídese Liga Española de Respechaje hoy el marcador se viste completo de las semifinales de nuestro fútbol nacional escuchemos a Roberto Brown San Francisco se clasifica a la gran final tus balances sobre esta semifinal de vuelta la verdad es que fue un ambiente muy lindo un partido muy disfrutado nosotros sabíamos de que así iba a ser la ventaja era que contábamos con un poco más de experiencia y con jugadores que están más familiarizados con este tipo de terrenos yo creo que por ahí estaba un poco la ventaja nuestra al final le cuenta aprovechamos las oportunidades que tuvimos y pudimos andar en el partido bueno no estábamos esperando tiempo extra pensábamos que podíamos aguantar el marcador si te das cuenta pues la jugada del gol de ellos vino por un tiro penal si se puede llamar un error nuestro pero nosotros sabíamos de que jugándole de esa forma que para muchos era muy ortodoxo tipo italiano defensivo pero nosotros sabemos que esa era la forma en que ellos se iban a frustrar esa era la manera que nosotros teníamos que jugar y invitarlos a ellos a proponer para entonces nosotros contrarrestar y contraatacar al final así fue la jugada del gol mío fue un contragolpe letal y lo terminamos pagando porque Gary los conoce muy bien y sabíamos de que esa era la manera que teníamos que jugar y que íbamos a conseguir el partido al final de cuentas en una final eso no cuesta eso no sirve de nada no importa cómo llegaste lo interesante es que estás y tienes que demostrar por qué llegaste entonces si bien es cierto el Tauro ha sido el equipo más consistente y es un muy buen equipo con muchas figuras jóvenes también veteranos de mucha trayectoria pero el jugar en el Rommel es otra cosa es un partido totalmente diferente fue esta semana la Federación Panamía de Fútbol comenzó a reunirse con técnicos y clina por un técnico nacional un técnico extranjero en este caso el Bolillo Gómez que estuvo aquí en nuestro país bueno realmente no no podría decir yo quisiera que traieran a alguien que tenga la capacidad de desarrollar no solamente las selecciones sino el fútbol sino que venga a aportar a nivel nacional que venga a cambiar las cosas que venga a incentivar a los jugadores que venga a hacer algo por la LP pues o sea si hay un técnico que viene de afuera y pueda hacer eso pues bienvenida sea y sin duda alguna que aquí en Panamá yo no sé si yo creo que solamente hay uno y es el Baristem con todo respeto a todos los demás que son capaces y lo han demostrado ganando títulos en la LP pero cuando hablamos de la selección involucra mucha responsabilidad tiene que tener mucho recorrido a nivel internacional y yo creo que el único técnico que tiene eso aquí en Panamá es el Baristem porque ha estado en varias ocasiones en la selección ves con buenos ojos que ya se esté moviendo la operación para buscar un técnico prácticamente el otro año para nosotros es muerto no, no, no nosotros ya deberíamos haber tenido un técnico estos dos partidos de fecha FIFA que pasaron debimos haberlo jugado debimos haber estado viendo jugadores nuevos hay dos, tres muchachos de la plaza que son buenísimos en San Francisco hay jugadores nuevos que ya necesitan ese roce porque si le vas a dar ese roce en las eliminatorias en realidad va a ser una presión muy grande sucedió con muchos de los muchachos que Julio utilizó que la presión era grande y al final de cuentas los muchachos no estuvieron y no rindieron lo que se esperaba así que yo creo que es un error de la federación tal vez por temas económicos no quieren invertir o no quieren gastar o no consideran necesario hacerlo pero cuando uno quiere ir al mundial uno tiene que empezar al día siguiente después de haberse eliminado y yo creo que en ese sentido los directivos de Europa se están durmiendo porque ya deberíamos de tener por lo menos un equipo que estuviese andando y que nos mantuviesen en la posición del ranking FIFA que tenemos y la única forma de seguir ahí es jugando bueno muy propias muy propias las palabras de Roberto el Bombardero Brown un referente de nuestro fútbol nacional Galaxy NX es la primera cámara de sistema compacto con lentes intercambiables con la mayor conectividad esto le permitirá obtener las mejores fotos en los mejores lugares comparte fotos instantáneamente a través de las redes sociales o imprimeras para recordar cada momento la Samsung Galaxy NX con esa vivimos el color del partido de ayer o el partido del Plaza Amador San Francisco y las entrevistas del marcador luego de los compromisos semifinales son con la Samsung Galaxy NX todo el mundo se extraña como hacen las entrevistas con esta cámara si la estamos haciendo con ella Gabriel Gómez ¿qué te parecen las palabras de Roberto Brown sobre el técnico panameño? con mucha objetividad con mucho sentido todos sabemos de que Gary tiene mucho talento tiene mucha capacidad conoce a todos los jugadores que están en la selección o que han pasado por la selección y la mayoría de los diferentes equipos de la LPF Roberto dice algo muy claro que si te quieren mantener en el ranking tienes que jugar y yo creo que Panamá dejó un punto muy alto y hay unas selecciones que se están preparando para un mundial y donde Panamá puede ser uno de los rivales para cualquiera de esa selección por lo que demostró dentro del hexagonal eliminatoria porque van a jugar aparte de Stempel y disculpa Gabriel aparte de Stempel tú hablaste en la semana que debería mantenerse o para ti debería continuar Julio pero ¿qué te parece la idea de Cheche Hernández o Bolillo Gómez o Lara? esta semana viene la próxima semana bueno ya mañana viene estaría ya llegando Eduardo Lara Eduardo Lara también José Eugenio de Cheche Hernández entre martes y miércoles a negociar se habla también de Juan Carlos Osorio ¿qué te parece esta figura Gabriel? son entrenadores que los conozco muy bien he estado muchos años en el fútbol colombiano y conozco al profesor Juan Carlos conozco a Cheche a Lara que han tenido en su equipo han marcado diferencias han llevado también su equipo a ganar títulos en el fútbol colombiano han estado en selecciones conocen del medio conocen del jugador panameño y yo pienso que más que nada la selección de Panamá hoy en día ha dejado un punto muy alto que ya hasta ellos se ofrecen para dirigir esta selección porque el entrenador que venga va a tener una muy buena base y un gran equipo y porque dijiste en la semana me gustaría que nos explicaras a todos sobre la continuidad de Julio que a ti te parece que Julio también debería continuar en el canal si porque por lo que vivimos en estos tres años y lo quiero mencionar de que los números no mienten y él en su labor hizo un gran trabajo decía también yo de que yo soy de los que crean unas segundas oportunidades cuando él en número uno va y revisa y mantuvo una selección muy equilibrada y donde él también deja una base importante de jugadores que ya tienen una final de Copa de Oro ya tienen un hexagonal ya tienen muchos partidos porque te lo digo que antes llegaba un jugador a la selección con poca experiencia ya él dejó en jugadores jóvenes con muchos partidos y con muchas vivencias en estos tres años y donde siempre he mencionado de que bueno no se clasifica el mundial Dios sabe por qué hace las cosas y yo creo que es el momento de que se habla del entrenador uno respeta al entrenador que venga pero la liga es lo más importante hoy mismo hay que reestructurar todo tener escenarios adecuados para que un entrenador el que llegue se siente y diga tenemos condiciones de cómo llegar a un mundial no es solamente tener un estadio nacional para que juegue la selección y para que se entrene y cuando está lloviendo no se puede entrenar en el estadio de gramos donde juega la selección y tiene que ir al campo de al lado que es el Romelín con dimensiones muy pequeñas y no acta para un partido de eliminatoria entonces lo de Julio es un entrenador que se entregó que quiso dar lo mejor y también lo mencioné en la entrevista que me hicieron en la semana de que todo como ser humano a veces comete errores y si uno rectifica y hace una autocrítica en qué me equivoqué y en qué debo mejorar pienso que tiene las condiciones y reúne las condiciones para poder también ser uno de los entrenadores de la selección pero tenemos mucho más que conversar con Gabriel Gómez pero tenemos a Julio Quijano también que conversó con el marcador luego del partido en la cual también habló Julio Quijano de la continuidad de Gabriel Gómez con el equipo del San Francisco pero vamos a escuchar al presidente del San Francisco estoy contento porque el equipo nuevamente llega a una final y obviamente la fanaticada debe estar contenta honestamente hablando creo que hicimos nuevamente un esfuerzo por tener un equipo muy competitivo en la cancha y en el día de hoy si ustedes se dan cuenta Bombardero Brown José Luis Garcés Gabilán Gómez hicieron la diferencia hicieron la diferencia y estamos nuevamente pues en una final y estamos muy contentos por nuestros fanáticos que sé que necesitan y que quieren pues festejar el fin de año con una copa bueno obviamente si Gabriel quisiera continuar su carrera en Panamá vamos a hacer un genuino esfuerzo porque él se queda en el país pero quiero aprovechar para adelantarte que el otro viernes o cuando se lleve a cabo el juego de la final después que se termine el partido tenemos un par de anuncios de nuevo contrataciones del equipo que van a llamar mucho la atención al fútbol nacional ¿Nacionales o internacionales la contratación? no quiero hablar demasiado nada más quiero que estoy haciendo el pronóstico que cuando lo sepan se van a quedar sorprendidos y esto demuestra obviamente la dedicación que tiene el San Francisco me explico hacia el fútbol nacional como dije anteriormente va a ser una contratación que va a llamar mucho la atención en nuestro país bien palabras de Julio Quijano yo antes de ir con Javier Einstein y la fórmula quiero también agradecerle a nuestros patrocinadores uno de ellos indiscutible Cerveza Panamá hoy nos toca a todos seguir construyendo el futuro de esta gran tierra orgullosa de sus tradiciones y de su gente brindemos Panamá por nuestra patria Cerveza Panamá destapa tu orgullo cuando maneje no tome y antes de ir con la fórmula Einstein del partido de ayer de los goles del San Francisco contra el Plaza Amador les quiero informar que la fórmula Einstein llega a ustedes al nuevo Samsung llega a ustedes gracias al nuevo Samsung Galaxy Samsung Smart TV conoce el nuevo Samsung Smart TV con su nueva función de modo fútbol sonido envolvente escucha el sonido de la fanática y vibra junto a tu equipo y también graba los mejores partidos y repite las mejores jugadas con la función Fusion Replay comparte tus emociones a través de redes sociales con el nuevo Samsung Smart TV la emoción de la cancha ahora en tu casa Javier Einstein que nos traes en la fórmula del equipo del San Francisco pasando la final ante Plaza Amador buenas noches compañeros buenas noches para todos los televidentes hay factores que condicionan el rendimiento de un equipo que los analizamos fin de semana a fin de cada semana y hay factores que determinan el resultado de un partido creo que ese va a ser el caso de hoy en el cual vamos a analizar los goles del San Francisco un partido muy parejo muy cerrado en el cual la diferencia fueron los errores un Plaza Amador que siempre juega el error del rival que hoy se encontró con un San Francisco que le regaló un poco de terreno lo esperó tuvo la paciencia para resolver el partido y tuvo las variantes muy importantes a la salida de los córners del Plaza Amador y las variantes de cambio de posición a la hora de establecer el jugadero que fueron la diferencia entre un equipo y otro vamos con las imágenes ok, acá vamos a ver por qué decimos que esto determina porque de dos rebotes de balones parados ofensivos del equipo del Plaza Amador es que vienen los goles acá vamos a ver el primer rebote Ricardo Buitrao recibe de espalda va a intentar darse vuelta mala decisión porque Yanine lo tenía presionado nadie le habló que está de espalda y en un rebote no se puede jugar de esa manera porque tu equipo viene saliendo y no le das tiempo a que salgan Lombardo que es el jugador que queda enganchado habilitando está en el poste y no puede salir para poder contrarrestar este remate acá vemos un balón parado ofensivo el rebote nuevamente queda en el ojo de la tormenta el rebote del Plaza Amador porque no lo hacen con la prudencia que se necesita acá queda Carrasquilla contra Bonada y a partir de ahí empieza la contra que va a terminar en el tercer gol estamos hablando que el primero y el tercer gol el que abre y el que cierra el partido vienen de rebotes acá vamos a ver la jerarquía de Roberto Brown Roberto Brown va a picar al espacio vacío no se espera para no quedaran fuera de juego espera el movimiento de Camargo que es el que hace que lo habiliten para ese lado porque era más fácil abrir para Garcés pero el movimiento de aguantarse fue el más importante acá vamos a ver hay una referencia clara que Camargo tiene que marcar a Garcés y Stephen tiene que marcar por afuera pero que hace Huevi Jiménez entra en diagonal y se para como punta y hay un cambio de posición porque quien queda como win Garcés ante estos cambios de marca y cambio de posición los jugadores del Plaza Amador no tuvieron respuesta quedan mal parados dos jugadores marcando nada y Huevi Jiménez cabeciendo solo se puede también quizás evidenciar la mala salida del portero Vargas pero en el cambio de marca se quedaron ambos parados y la verdad imposible poder contrarrestar el juego aéreo con la movilidad de ambos jugadores y si sumamos que Jiménez venía de establecer el empate llegando por el segundo palo y la variante le vuelve a dar resultado me parece que ahí están las claves que determinan el resultado a favor de San Francisco el gol de Plaza Amador o el gol de Plaza Amador de penal Javier la mano es clara porque de repente uno yo estaba en las butacas viendo el partido no tenía televisión no podía ver la repetición pero la pita el árbitro penal y ya ya Vergara los factura de gran manera la jugada es clara por ahí pensamos en aprovechar más sacarle el jugo a los goles del San Francisco también dejar espacio para la siguiente fórmula y además creo que la imagen fue clara en televisión de la mano de Eric Vázquez saltaron me parece que que intentaron contrarrestar porque Ricardo Buitrao es un jugador que el tiro libre le pega muy bien a la pelota por arriba de la barrera con efecto de bordo interior y intentaron contrarrestar el árbitro estaba muy cerca y no perdonó y fue muy bien ejecutado por Yamir Vergara preferimos hacer hincapié en los factores que determinaron el resultado a favor del San Francisco gracias Javier antes de despedir a Gavilán porque ya está rolando el ñato palma para hablar de la siguiente otra semifinal que también tiene fórmula instant gracias Javier Gavilán algo más que quieras agregar acá en vivo a través de Cabronda en el marcador agradecerle a la fanática de San Francisco a su directiva al cuerpo técnico a los jugadores que del día uno han sido extraordinarios conmigo han sido solidarios y yo he intentado encajarme de la mejor forma a un grupo de mucho talento en el San Francisco y lo han demostrado y esperemos que el día viernes toda la fanática de Chorrera apoye al equipo que lo hagan como lo hacen siempre de corazón y que el equipo sin duda alguna se va a entregar para conseguir la última yo creo que ya Alí te la va a preguntar ¿qué le vas a preguntar Alí? es tu último partido con el San Francisco como Roberto Brown la verdad yo estoy muy agradecido de verdad con toda la familia de San Francisco con la afición como lo dije ahorita los dirigentes los jugadores y para mí sería algo algo vergonzoso y falta de principio de estar a una semana a jugar una final con el equipo que me ha abierto las puertas que me ha dado muchas cosas y me ha dado y me ha dado una alegría nada es rápido nada es rápido con mucho sufrimiento la pérdida de mi padre la eliminación del hexagonal o de ir a un mundial estando muy cerca y hoy se abre la puerta a poder tener al fin de año una alegría inmensa con este equipo y entonces sería para mí una vergüenza hablar de una posibilidad de irme o de quedarme cuando voy a jugar una final después vamos a ver qué pasa ahora estoy enfocado en que voy a prepararme bien quiero dar lo mejor el día viernes y que el equipo poder aportar al equipo para que gane la última una vez yo me llevé a la camiseta de la alianza a un entrenamiento de la selección me llegué a Gavilán y dije no tiene que ponerte la del Tauro y Gavilán es taurino y te vas a enfrentar al Tauro te puse un pase filtrado complicado te puse a correr una institución muy organizada muy seria donde mi capitán era el que hoy es el entrenador del Tauro que lo viene haciendo muy bien y felicito al Tauro felicito a Añato por el trabajo que ha hecho por ese seguidio de partidos no es casualidad de llegar y tomar un equipo con jugadores jóvenes con tantas dificultades que te vuelvas te llegas a encontrar en un torneo y mantener casi 10 partidos en línea no es fácil él lo ha mantenido ha sabido manejar el grupo ha sabido darle esa ¿cómo vas a hacer con tu corazón Gavilán? no es taurino yo ahora estoy defendiendo los colores a Francisco hay un cierto aprecio y respeto por la institución como lo es Tauro porque también cuando pasé por ahí me dio su mano yo soy una de las personas que vivo agradecido de la gente que me da la mano y que me ayuda ¿y si mete el gol lo vas a celebrar como celebrarte con Iker o va a haber algo de respeto ese es un momento donde tú no te lo puedes explicar tú no sabes cómo vas a reaccionar y si se hace el gol y para bien del equipo y que gane Tauro sabe que lo respeto lo llevo en el corazón pero ahora defiendo los colores de San Francisco y soy un profesional y me debo a San Francisco y voy a hacerlo con el corazón siempre gracias Gavilán gracias por estar con nosotros gracias por tomarte un domingo por la noche familiar y compartir con nosotros en vivo a través de Cabronda y de seguro lo disfrutó el televidente de El Marcador no se vaya porque viene el Ñato Palma está con nosotros vamos a analizar todo el partido que hay contra Tauro y también la fórmula Einstein de este compromiso todo esto luego de la pausa acá en directo a través de Cableón de Sport